¿Cuánto vale su encebollada? Hola, ¿cómo le va a dar? Mi amor, ¿todo bien? Mi amor, pague encebollada. ¿Cuánto vale su encebollada? No sé cuánto vale, mi amor. ¿Cuánto se ha comido? Tres encebolladas. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? ¿Cuánto vale su encebollada? ¿Cuánto es esto? vamos a apagar los cebollados todo bien ¿Con qué jabón te vas? Con clorector. Con jabón clorector. ¿Con jabón clorector? ¿Ese jabón no la chica? ¿Con jabón Alex? ¿Con jabón Alex? Déjame hablar de hacer negocio. ¿Aquí está el encebollado de la ñaño? ¿Qué cae en esta? Yo no pago, yo no pago. Aquí estamos con el encebollado de la treinta y ocho llena ñaño. Un saludo para todas tus seguidoras. Mándale un saludo. Un saludo para todas las peladas. ¿Cuántas peladas tiene? Un saludo para todos los curos. ¿Curay? Oye, este es el encebollado. ¿Tiene pecado? ¿Ah? A ver. ¿Qué pues ñaño? ¿Cuánto te comete? ¿Cuánto te comete? Un encebollado. ¿Un encebollado? ¿Cuánto te comete? Oiga, pobreza nomás ya que yo no pago. Pobreza nomás que yo no pago, eh. Pero te sube así. No, 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 ya está sube. Bueno, aquí estamos en... ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal los encebollados? ¿Están buenos? Más o menos. ¿Tan ricos? Claro. ¿Cuántos se van comiendo? Ah, ya. Hola, amiga. Buenas noches. Párenme. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Bueno, hola. Aquí estamos... Aquí está la modelo, vea. La modelo. La chama, la chama. La chama. La chama. ¿Todo bien? Bueno, ñaña. Ya me voy, ahorita sí. Saludos para todos tus... A ver, déjame ver si tiene pescado. Acá está el pescado. No, acá está el pescado. Ahí está el pescado. Ahí está el pescado. Acá está el pescado. Es que esto aquí, la yuca. Este es yuca. Este es yuca. El yuca. ¿Hasta aquí? Todos los días trabajas aquí. ¿De qué hora a qué hora? De 4 a la amanecer. ¿De 4 a la tarde? De amanecer. Sí. ¿Y la chama? Ahí está la parada. Chama, nos vemos. Sí. Bueno, chau. Muchas gracias. ¿Cómo que chau? Ya está pagado. Ahí lo pagó. Ya está pagado. Pregúntale. No tengo plata. Páguen ustedes. Mué agarrape, mué agarrape. ¿Páguen? ¿Qué paga el rap? Me habla como marido usted. Pague, pague, pague. Pague, pague, pague. Pague, pague, pague. Bueno, ñañita. No vemos. Yo me la vendí. Es como Dios que te vendrá. No, pues sí. Habla bien, peñero. ¿Pánde te voy a poner? Estoy chillido, ñaño. Yo te voy a la tele. Te voy a bloquear en mis algo. Te voy a bloquearme nomás. Te voy a bloquearme nomás. Te voy a bloquearme. No, yo no tengo. Esta mujer guapa. Esta mujer es bonita. Muchas gracias. Que Dios la bendiga.